Era un ídolo en Chile, era un ídolo, era la cara de los bancos, la cara de... Sí, no se fue muy bien tampoco, hay que decirlo, porque tuvo un tema dirigencial. Es que escúchame, pero es que escúchame, yo creo también que los procesos y los técnicos tienen que saber retirarse a tiempo. Y por eso creo que Ricardo Gareca después del Mundial, si es que clasificamos, yo creo que ya no hay, son siete años. No, no me digas. Tiene que ser como una historia de Oscar Wallach y de Notáveres. Pero es que, ¿qué más va a hacer con la selección? Bueno, la historia del Maestro Tavares no terminó muy bien. No, no, yo creo que hay que saber retirarse el tiempo. Mal por Alonso, vi un posteo, lo único que no me gustó fue eso. De Diego Alonso no me gustó la... O sea, vi un posteo del técnico urbano y no hubo ningún reconocimiento para Tavares. Además, también otra cosa, en el caso de Gareca, hay que entender que él puede buscar un nuevo desafío profesional. Hay que entenderlo, son siete años en un proceso de selección. No me lo despida todavía, todavía falta. No, yo no lo despido, pero es lo que más o menos... Pero Ricardo está muy a gusto aquí en Perú. Sí, son siete años igual. Yo no lo quiero despedir, pero yo creo que vamos... Canal exclusivo de Movistar TV.